La libertad se produjo el sábado pasado. El presidente de la DNCD, Julio César Zufrón, se quejó por el fallo del magistrado y dijo que esa decisión interrumpe las indagatorias que realizaba la agencia antinarcóticos sobre el caso. Teníamos la inteligencia necesaria para interceptar a esta persona que llevaba unos 500 mil dólares, que eran frutos de operaciones de narcotráfico, obviamente, el hecho tangible de la ocupación del dinero muestra más que suficiente para que el juzgador nos diera el tiempo necesario que conforme a la etapa procesal, pues entonces nosotros en su debido tiempo poder aportar los demás elementos de prueba. El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, anunció que apelará la decisión del juez de la Oficina de Atención Permanente. Una persona que también ha tenido ciertos antecedentes, es una persona que se ha llevado un proceso de investigación, nosotros vamos a apelar esa decisión y nosotros vamos a hacer cuanto sea posible para que sea imputado. Igual expresamos nuestra insatisfacción con esa decisión y el Ministerio Público seguirá luchando, seguirá luchando contra cualquier manifestación de criminalidad, sobre todo delitos de cuello blanco. El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y el presidente de la DNCD también se refirieron al caso de Cristian Pozo, el matatán. Nosotros ya depositamos los elementos probatorios que vinculan a estos miembros con lo que son las responsabilidades penales conforme a la naturaleza del delito de que se trata. La jefatura de la policía ordenó la cancelación del sargento Eduardo Andrés Mazané Martínez, quien fue encontrado con medio millón de dólares, informó el vocero de la institución, Jacobo Mateo Moquete. Desde asuntos internos, una recomendación al jefe de la Policía Nacional de que sea separado de las filas de la Policía Nacional independientemente, óyase bien, óyase bien, independientemente del resultado del proceso judicial que se le lleva. Ernesto Trinidad, Informativos de Leantillas. Oyase.